Bueno, retornamos a nuestra tele y una vez más, las coordenadas, estamos en este hermoso paraje que son las montañas de Maine, aquí en el estado de Colorado, literalmente a un par de horas casi de Denver, la capital del estado, compartiendo esta época que ya rasguña el invierno, estamos un poco en otoño, por eso digamos que hay algunas zonas montañosas donde todavía la gente no está esquiando, pero este sitio es absolutamente encantador y es tan encantador que hay que aprovechar para presentar Trendeando y esta sección que se llama Famosos en Trendeando, conocido plenamente por muchas series de televisión, por sus actuaciones en teatro, también en el cine, ha tenido una gran trayectoria y hoy es nuestro gran especial, Mauricio Mejía, en Famosos en Trendeando. El tal entonces reconocido actor colombiano Mauricio Mejía nació en Envigado, Antioquia, el 13 de septiembre de 1974, dejando desde entonces una gran historia de vida y una larga e importante trayectoria profesional que hoy en Trendeando nos comparten. En mi niñez recuerdo Envigado, Antioquia, un barrio que se llama La Magnolia, recuerdo mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos y recuerdo las navidades que alumbraban todas las casas, los árboles con bombillitos de todos los colores del mundo, en esa época no éramos tan responsables y se quemaba pólvora permanentemente, eran los globos, eran globos y natilla y buñuelos, bueno mejor dicho, fue una niñez muy bonita. En medio de su niñez descubrió las diferentes habilidades que tenía para convertirse en el gran actor que es hoy en día. Mauricio recuerda la serie de su época, Cuando quiero llorar, no lloro, como una de las motivaciones que tuvo para perseguir el sueño de estar en las pantallas colombianas. Desde pequeño, más o menos como a los 10 años, empecé a descubrir que tenía talento para imitar, imitaba a personas, entonces ya me gustaba y el acercamiento era que me gustaba ver muchas novelas. Yo me veía todas las novelas de la época y ahí fue naciendo el sueño, el sueño nació cuando estaba viendo una novela que se llamaba Cuando quiero llorar, no lloro, que fue muy conocida y ahí fue donde me nació y dije algún día yo quiero ser actor. Cuando uno quiere lograr algo es costumbre contarlo todo, ¿verdad? Pero en este caso no resultó como el actor esperaba. Realmente fue un sueño oculto, yo nunca le conté a nadie, a las personas que les llegué a contar eran de estos mata ilusiones, que decían, pero deje de soñar, eso es para otras personas, usted estudie, pongas a trabajar, hermano, deje de estar soñando. Y cuando descubrí que estas personas eran especialistas en matar sueños, yo me quedé calladito y fui buscando mi camino. Para pedirte perdón por todo el daño que te pude haber causado. Yo estuve en la cárcel y pagué por mis culpas, pero soy un hombre nuevo. Si tú quieres hablar del pasado y recordar viejos tiempos, pues ya sabes dónde encontrarme, ¿oíste? Estudió mecánica en Barranca Bermeja mientras construía un futuro como actor. Realmente fueron muchas etapas antes de llegar a la actuación. A los 14 años yo me fui para Barranquilla y estudié en el Sena y estudié mecánica. Y trabajaba como mecánico. Y mientras tenía este trabajo y estudiaba esto, vi que en una escuela abrieron clases de actuación. Entonces por las noches iba y tomaba clases de actuación y ahí fue donde reafirmé que realmente ese era mi sueño. Llegué después a los 19 años, llegué a Barranca Bermeja y empecé a trabajar en la refinería. Estábamos haciendo una obra que se llamaba Turbogás y obviamente era embarrancar Bermeja con una temperatura muy alta y era trabajar al sol. Trabajó en Ecopetrol sin problema alguno. Aprovechando las oportunidades que le brindaba la vida, se arriesgó. Dejó los miedos de un lado para perseguir sus sueños. En el año 2001 más o menos, el conflicto armado en Barranca Bermeja se puso muy duro. Y con la compañía con la que yo estaba trabajando, licitaron para una obra en Tocancipá y se la ganaron. Me hicieron la invitación y me dijeron, Mauro, por aquí está complicado, te gustaría irte para Tocancipá. Y para mí fue una revelación porque yo sabía que en Tocancipá quedaba el autódromo y que era muy cerquita de Bogotá. Entonces dije, esta es la oportunidad de llegar a empezar a buscar realmente mi sueño. Y tomaba clases de actuación y yo me iba desde Tocancipá hasta la Candelaria, hasta la escuela, todos los días. Y bueno, tomé la decisión. Cuando se terminó la obra, dije, aquí me quedo. No tenía ni un primo lejano en Bogotá. Me dio mucho miedo porque nunca había estado en una ciudad tan grande. Y yo veía la ciudad y yo decía, Dios mío, yo aquí me voy a perder. Es demasiado grande. Entonces, sí, uno viene de provincia, montañerito de él y llega a esta ciudad. Y bueno, empecé a conocerla y decidí que aquí me quedaba. Y han pasado 22 años después de eso. A pesar de que ha interpretado personajes en telenovelas muy reconocidas en Colombia, hay dos interpretaciones que han dejado una huella imborrable en él y en los televidentes. Hay un personaje aquí en el canal que se llamaba Pipe Daza. Pipe Daza estuvo en una novela que se llamaba Chepe Fortuna. Y al día de hoy, si yo me llego a asomar por la costa, Pipe Daza seré para siempre. La gente se sigue repitiendo Chepe Fortuna y Casa de Reinas. Se lo ven en plataformas, en el canal de novelas, en YouTube, en todas partes. Y yo seguiré siendo Pipe Daza para ellos y realmente fue un personaje muy agradecido, que lo disfruté demasiado. Y después de Pipe Daza vino Leonelo, en una novela que protagonicé junto con Ramiro Meneses y María Elena Alvarado, que falleció, y esa novela se llamó El Día de la Suerte. Trabajar en lo que a uno le gusta es el deseo de unos y la fortuna de otros. En este caso, el actor es afortunado y bastante agradecido por hacer lo que le apasione y recibir aún así una gran recompensa. Esto parte desde el amor que uno le tiene a la profesión. Realmente cuando uno trabaja en lo que le gusta, en lo que lo apasiona, la recompensa son satisfacciones personales muy grandes. Entonces, realmente cuando trabajas en lo que te gusta, no es que sea trabajo. Estás haciendo tu pasión y generalmente cuando uno hace lo que le gusta, uno tiene que pagar por eso. Si te gusta ir a una, si te divierte ir a un parque de diversiones, pues tú tienes que pagar. Pero resulta y pasa que yo trabajo, hago lo que me gusta y me pagan por eso. El talento que tiene no deja de mostrarlo y su interpretación de Pedro Duango en la reciente telenovela Rigo lo confirma. Rigo apenas está iniciando, apenas estamos descubriendo quién es, nuestro verdadero Rigo. Yo a Rigo lo quiero mucho, a Pedro Durango no tanto, pero de todos modos es un padre de familia que quiere lo mejor para sus hijas y como buen padre quiere que los muchachos que pretendan a sus hijas tengan unas cualidades que las ayuden a progresar, no a estancarse ni nada de eso. De todos modos, Pedro sirve de ejemplo, de manera didáctica, de qué es lo que no se debía hacer. Conociendo la interesante historia, viendo sus gestos, su amabilidad y nobleza al hablar, podemos darnos cuenta de lo importante que es ver más allá de los personajes que pueda interpretar. El talento, la autenticidad y la pasión son sin duda una de las cualidades que lo caracterizan. Él es Mauricio Mejía.